Yo, un infante, dormí en un Si te la tecuna bula Interrumpi la longe a sol Si cot cantabim un stipic anticum Sog un infante, dormí en un Et un cae l'osom miami Núveses teleprocula sol Si cot cantabim un stipic anticum Sog un infante, dormí en un Si te la tecuna bula Bula Aum